Habitantes de una favela de Río de Janeiro protestaron el viernes por la muerte de un joven que, según sus allegados, fue alcanzado en el pecho por un disparo mientras esperaba un autobús para ir a la escuela. Furiosos, los vecinos cerraron una importante vía del barrio Tijuca, en la zona norte de la ciudad. Hay militares dentro de la favela. ¿Por qué la policía no combate esos crímenes si sí quieren combatir a un chico que estaba en una parada de bus? La policía civil confirmó a la AFP que está investigando las circunstancias en que murió Gabriel Ferreira Alves, de 18 años, habitante del Morro de Borel. La policía militar encargada del patrullaje en la ciudad informó que el viernes por la mañana su unidad en Borel fue atacada por criminales, pero que los agentes no respondieron al ataque con tiros y que no había una operación policial en curso cuando ocurrió la muerte del estudiante. Ayer hubo una redada en la favela, se llevaron dos presos y mataron a dos. Había necesidad de volver hoy para hacer otro operativo, para dejar una víctima más. Hoy vamos a enterrar a dos personas. ¿Tendremos otro funeral mañana? ¿Hasta cuándo va a ser eso? Río de Janeiro, principal destino turístico de Brasil, registra desde hace décadas altos índices de violencia en sus barrios periféricos que cotidianamente son escenario de tiroteos entre grupos de narcotraficantes y las fuerzas de seguridad. Gracias. 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 Gracias.